Saludos amigos, una vez más con ustedes, gracias por sintonizarnos, como siempre su servidora Aracelis Carvajal en una nueva entrega de América al día donde se informa, donde se orienta y sobre todo señores, donde traemos temas bueno, bueno, no tan bueno el de hoy señores y con el que voy a iniciar es bueno, de verdad que sí, ojo mi gente, en todo Estados Unidos, sobre todo aquellas personas que siempre me ven en Nueva York, New Jersey en todos esos estados de donde ustedes me escriben, tengo buenas noticias y con esto quiero iniciar, sobre todo aquellas personas que ya están en una edad madura en una edad donde dieron el todo por el todo y reciben un tipo de compensación señores, mi gente es del seguro social déjenme decirles que hay un nuevo aumentito por ahí, y aunque muchos no están tan conforme recuerden, algo es algo como dicen otros así mismo es quiero iniciar con esta información antes, reciban de nosotros las bendiciones como siempre y recuerden ser agradecidos vamos a iniciar con esta información que para mí es agradable porque reitero algo mejor que nada dinerito señores iniciamos en América al día atención habrá cambios en las prestaciones laborales un nuevo ajuste al pago del seguro social en los Estados Unidos se trata de un aumento sustancial ante el giro que ha dado la economía y que ha motivado aumentos desproporcionados al costo de la vida la realidad es que en Estados Unidos serán decenas de millones de adultos mayores que verán estos cambios favorables un aumento en sus prestaciones y será en enero cuando se agregue el nuevo ajuste a los pagos del seguro social desde ya muchos aplauden la iniciativa porque según explican todo está más caro desde antes de la pandemia y ahora más por la temida inflación se espera un aumento del 2,5% con lo que las autoridades pretenden ayudar a cubrir los precios más altos de los alimentos el combustible y otros bienes y servicios verán un incremento de aproximadamente 50 dólares por mes según funcionarios de la agencia aunque para algunos dicen no será suficiente para cubrir el déficit desde que todo se disparó pero para otros en gran parte ayuda cabe recordar además que los beneficiarios del seguro social recibieron un aumento del 3,2% en sus prestaciones en 2024 y a algunos pensionados les preocupa que el incremento de este año no sea lo suficientemente grande para satisfacer sus necesidades y que sea menor que el que se espere en enero del 2025 la realidad es que este aumento es un hecho y se espera que el seguro social comenzará a notificar por correo a los beneficiarios sobre el nuevo monto de su beneficio a partir del próximo mes de diciembre para beneficiar a cerca de 7,5 millones de personas Vanessa Vásquez América al día todo el que trabaja merece ser compensado todo el que trabaja merece señores que lo traten bien y sobre todo hay una edad que todos necesitamos amor, cariño pero el dinero que nunca está de más también dinero y sobre todo aquellas personas que son nuestros envejecientes que han dado el todo por el todo señores merecen ese reajuste ese aumentito y ojalá sea más pero ustedes saben que ya esto se anunció y a partir de enero eso es lo que ustedes verán vamos a ver qué sucede para el 2026 y así sucesivamente nadie sabe la realidad es señores que viene ese aumento y estamos celebrando por ustedes yo estoy feliz particularmente me voy a una pausa cambio de tema y retornamos La Asamblea Nacional Revisora concluyó los trabajos de reforma a la Constitución Dominicana la cual realizó cambios en los artículos 281-166 167-169 171-178 179-209 268 y 274 de la Carta Magna la revisión también incluyó un nuevo artículo que es el 278 y en lo adelante solo faltaría firmarla por los asambleístas y proclamarla por parte del Congreso Nacional para que esta entre en vigencia mientras que la Cámara de Diputados envió a estudio el proyecto de Ley de Modernización Fiscal para el Desarrollo Inclusivo el cual procura aumentar los ingresos del Estado para destinar más recursos a obras de infraestructura seguridad ciudadana salud y protección social el presidente del órgano legislativo Alfredo Pacheco manifestó que los diputados se encuentran estudiando a profundidad el proyecto están escuchando a todos los sectores de la vida nacional y realizarán vistas públicas aprobado Cámara de Diputados de la República Dominicana Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos Cibao Meet sabe a nosotros agradezco a la asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora con tan solo dos años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero vota por George Álvarez soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje gracias por continuar con nosotros ustedes siempre me han escuchado decir nada contra la naturaleza pues tampoco con los avances tecnológicos lo que sí tenemos es de tratar sobre todo los más pequeños de la casa educarlos sobre el uso y que no nos alejen de nuestra familia que también además de usar estos artefactos tecnológicos que no podemos evitar pues sí podemos vigilarlos sí podemos darle un tiempo pero también educarlos para que sigan con el cariño el amor ese mano a mano ese cara a cara esos abrazos que no lo vayan a cambiar por un aparato tecnológico por un celular o una tablet sobre todo los niños de verdad que sí tengo este trabajo especial y venimos con el análisis veamos la tecnología no perjudica las habilidades sociales de los niños según una investigación de la universidad estatal de ohio que afirma que el tiempo que los niños pasan utilizando pantallas no afecta a sus habilidades sociales en la vida real sin embargo otros estudios encontraron que las pantallas reducen la capacidad de ser empáticos según investigaciones se ha demostrado que el tiempo frente a las pantallas inhibe la capacidad de niños y niñas de leer gestualidades y aprender las habilidades sociales dos factores claves para desarrollar la empatía muchos expertos entienden que las interacciones cara a cara son las únicas formas en que los niños pequeños aprenderán a comprender las señales no verbales e interpretarlas en ese sentido la exposición a las pantallas reduce la capacidad de los bebés para leer las emociones humanas y controlar su frustración cabe recordar que hasta que los bebés desarrollan el lenguaje toda la comunicación es no verbal por lo que dependen en gran medida de mirar una cara y obtener un significado precisamente la interacción bidireccional entre los niños y los adultos es de vital importancia para el desarrollo del cerebro según expertos sin lugar a dudas la exposición a las pantallas no solo reduce la capacidad de los bebés para leer las emociones humanas y controlar su frustración sino también resta valor a las actividades que ayudan a aumentar su poder mental como jugar e interactuar con otros niños también es bueno decir que muchos padres y profesores realizan evaluaciones y han encontrado que pocas pruebas han dado como resultado que las pantallas perjudicaran las habilidades sociales de la mayoría de los niños pero sí reduce la capacidad de los bebés para leer las emociones humanas y controlar su frustración y también resta valor a las actividades que ayudan a aumentar su poder mental como jugar e interactuar con otros niños Vanessa Vásquez América al día este tema a mí me encanta ese reportaje que acabamos de pasar señores es pensando en nuestro futuro que son nuestros niños y en ellos pues estamos depositando toda la confianza los estamos preparando serán los futuros presidentes diputados serán los contables en fin lo que nosotros hacemos hoy ellos lo harán mañana y por eso debemos de cuidarlo quiero seguir con el tema y dar la bienvenida a Roberto Mota mi estimado colega Mota ¿qué tal? Buenas Araceli y Calvajal para mí como siempre es un gusto estar aquí compartiendo con los amigos de TV Quisqueya que siempre nos distinguen a escuchar nuestros análisis nuestras opiniones y sobre todo analizar algunos de los temas que son importantes en la sociedad moderna realmente Mota dije hoy vamos a dejar todos esos temas de política Donald Trump Kamala Harri ayer República Dominicana la reforma a los haitianos y hoy quisimos concentrarnos señores en un tema muy importante vamos a hablar de las redes sociales y los efectos en niños de esos equipos modernos tecnológicos que se utilizan para navegar en las redes sociales y también hasta con los recién nacidos que le parece el tema Mota es un tema sumamente importante porque ya no solamente estamos hablando sobre las redes sociales Araceli estamos hablando de la inteligencia artificial estamos hablando ya de que los carros van a venir sin guía porque van a hacer los globotazes estamos hablando de muchas cosas que van a evolucionar el mundo a mi me preocupa realmente sin dejar de reconocer la importancia capital que han jugado las redes en diversas ocasiones y como el mensaje llega de manera inmediata y que ya los periodistas diríamos improvisados aquellos que no son periodistas ni son comunicadores pero hacen la labor por lo menos de filmar algo y por eso no podemos enterar ahora bien en el caso mío que yo vivo en un séptimo piso que no es el caso tuyo aquí en New York cuando yo entro al elevado que los dominicanos en República Dominicana llaman ascensor tú ves que los niños no importa su edad no estamos hablando de recién nacidos ya niños que pueden manejar con una detreza increíble un celular una tablet entonces a veces las madres y disculpa tú que eres madre pero no tienes esa situación pero abuela ahí voy como abuela así porque ya tu hija es tan grande gracias y es una gran profesional entonces ¿qué pasa con esto? que las madres regularmente le dan le compren una tablet le compren un celular a los niños ¿es malo eso? no, no es malo pero ahora ¿qué ocurre? que siempre al niño tú no puedes dejarle permanentemente una tablet y un celular fíjate que aquí se habló de que iban a quitarle los celulares y la tablet a los niños en la escuela para que el aprendizaje sea mejor y que ellos puedan concentrarse en la enseñanza claro del profesor entonces ¿por qué? porque si tú lo dejas libre siempre se ha dicho que ¿por qué se condena a un al que maltrata o hace o viola a un adolescente sea una niña o un niño es porque todavía ellos no tienen el sentido común el sentido emocional desarrollado entonces mucho menos lo van a tener los niños hembras y varones entonces ¿qué tienen que hacer los padres? está pendiente porque hay muchas cosas que no necesariamente son las que tienen que ver los niños y mucho menos la van a interpretar lo van a comprender entonces usted tiene que estar ojo a visor mirando qué están haciendo sus hijos ya sean niños menores o niños ya que están en la preadolescencia o en la adolescencia me llama mucho la atención este trabajo que a propósito Vanessa Vázquez lo acaba de pasar donde se aclaran o aclaran los investigadores que en realidad los efectos tecnológicos el celular y eso no le hace daño a las habilidades del niño pero si le afecta en la comunicación con su entorno con los amigos con los padres interactuar jugar con otros artefactos antes se fabricaban bate de madera y eso desarrollaba más aún sus habilidades sin embargo señores no es que haga daño la tecnología lo dijo Mota es que usted entra a un ascensor como dijo Mota y usted ve todo el mundo mire aquí navegando y Mota ahí de frente y no lo ven ni siquiera lo saludan no socializa los niños porque se han vuelto monotemáticos como dicen nativos digitales entonces el niño es decir deja de interactuar deja realmente de hacer las cosas que hacen los niños a su debida edad y solamente aprenden es decir la tecnología pero olvidan las otras las otras herramientas que forman parte de la vida de un niño y por eso y si allí están mucho Mota también cuando lo dejan mucho tiempo y que hay cosas que pervertidos que aprovechan inclusive ayer escuché la noticia de que aquí en el Bronx a un niño lo violaron en una escalera cuando el violador le dijo pues si tu mamá no te deja salir trata de convencerla de que tú vas a botar la basura oiga entonces cuando el niño salió a botar la basura ahí el el violador se aprovechó este es un ejemplo que no es grato pero es pasó realmente ayer entonces esas son las cosas que nosotros tenemos ya en el caso mío como abuelo usted como abuela está encima de de nuestros nietos y las madres y padres que tienen sus hijos más pequeños pues pendiente a que ellos no tengan el dominio y el control de su celular y de su tablet y chequear para que los niños también entiendan que hay otra parte de la vida que se puede disfrutar que no solamente una tablet el cara a cara el mano a mano el abrazo claro el señal esa parte de la vida que tiene que ver como usted señala con la ternura con el respeto con el cariño humanizar al niño de manera tal que él entienda que hay afectos y hay comportamiento que no tienen ninguna relación con el celular que no tienen ninguna relación con la tablet y que ellos puedan distinguir entre una cosa y otra a la hora de usarlo y si están en una mesa es decir comiendo no les dé el celular ni les dé la tablet para que el niño pueda comer tranquilo sin ese sobresalto a veces yo digo pero es que esta juventud son industriales o son profesionales de que le estén llamando realmente cada rato porque tú ves que las madres están con un celular pero el niño tiene una tablet o un celular entonces eso incluso en la misma mesa y es como estar distante de los que están presentes correcto para tranquilizar yo tengo amigos que cuando usted va a su casa y lo invita usan canatas y ya sean para una fiesta para lo que sea un party es decir de los celulares ahí porque aquí venimos a compartir aquí no venimos a compartir con un celular a compartir con una tablet entonces ese es un buen ejemplo que debemos de darle a los niños para que ellos disfruten su niñez y lo hagan ya nos vamos a contar no es el hecho de que le neguemos la oportunidad de usar el celular ni la tablet es que le enseñemos a conocer la otra cara de la niñez que es tan tierna es tan bonita y es tan familiar Mota estoy agradecida del tema y me encanta señores para dejar atrás todos estos temas que muchas veces nos agobian este es un tema muy especial y a las madres que sigan vigilando a sus hijos cuando están usando el celular y la tablet para que evitemos todas esas cosas que después se convierten en dolor y se convierten sumamente en tragedia bueno señores eso es una realidad yo me voy a una pausa y cuando retornemos tenemos más informaciones no nos cambien la asamblea nacional revisora concluyó los trabajos de reforma a la constitución dominicana la cual realizó cambios en los artículos 81, 166 167 169 171 178 179 209 268 y 274 de la carta magna la revisión también incluyó un nuevo artículo que es el 278 y en lo adelante solo faltaría firmarla por los asambleístas y proclamarla por parte del congreso nacional para que esta entre en vigencia mientras que la cámara de diputados envió a estudio el proyecto de ley de modernización fiscal para el desarrollo inclusivo el cual procura aumentar los ingresos del estado para destinar más recursos a obras de infraestructura seguridad ciudadana salud y protección social el presidente del órgano legislativo Alfredo Pacheco manifestó que los diputados se encuentran estudiando a profundidad el proyecto están escuchando a todos los sectores de la vida nacional y realizarán vistas públicas aprobado cámaras de diputados de la república dominicana senasa descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos senasa si ingresas a la app senasa en la opción servicios solicitud puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud también lo puedes hacer desde casa ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app senasa nuestro compromiso con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde new york new jersey pennsylvania maryland washington y conérico envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612 tu envío es más seguro con la colina chipping gracias por continuar con nosotros gracias por mantenerse ahí señores yo tengo un público maravilloso bello y hermoso que es fiel a mí de verdad que sí me voy a la pausa y ellos ahí esperándome porque ellos saben que siempre con el cambio venimos con algo diferente o damos continuidad a un tema o informaciones buenas no tan buenas pero en fin mantenerlos al día con todo lo que pasa nos vamos a trasladar ahora a quisqueya señores precisamente porque merecemos saber qué pasa en nuestra quisqueya la bella por lo menos las principales veamos tras el rechazo del proyecto de modernización fiscal el gobierno dominicano intensificará su lucha contra la evasión fiscal que alcanza que alcanza un 47% en el itevis y un 63% en el impuesto sobre la renta se implementarán perfiles de riesgo para identificar contribuyentes de alto riesgo utilizando tecnología de machine learning e inteligencia artificial además se realizará un consenso nacional de contribuyentes comenzando en las terrenas con el objetivo de formalizar a las MIPIMES y mejorar la fiscalización se establecerá un mecanismo de percepción de impuestos anticipados en transacciones en otra información y a propósito de la reforma fiscal a pesar del retiro de este proyecto por parte del presidente Luis Abinader la ministra de interior y policía Farideh Raful aseguró que la reforma policial sí continuará sin interrupciones Raful enfatizó que el proceso de transformación de la policía nacional no se verá afectado aunque reconoció la falta de recursos para abordar temas cruciales como la seguridad ciudadana la ministra destacó que octubre ha mostrado una reducción en homicidios y accidentes de tránsito y solicitó la colaboración de la población para mitigar conflictos sociales además se plantea formar 20.000 nuevos miembros de la policía en los próximos cuatro años con un presupuesto asignado de 14 millones de pesos para el 2025 en una última información en el contexto de la 80 asamblea anual de la sociedad interamericana de prensa el presidente Luis Avenader afirmó que la república dominicana sigue teniendo una posición privilegiada en el ranking de libertad de prensa de américa latina a pesar de haber descendido del segundo lugar detrás de chile con una puntuación de 77.25 destacó el trabajo de las comisiones que han abordado la modificación de la ley de expresión y difusión del pensamiento y la creación de la nueva dirección nacional de investigación Avenader resaltó que aunque el país mejoró en comparación con el 2020 aún busca avanzar en la protección de la libertad de expresión con la esperanza de que el próximo año se implemente una legislación moderna que la garantice bueno señores realmente es nuestra tierra y nuestra y se la vaya hermosa quisqueya que no escapa los males hablamos tanto de la reforma hablamos tanto del tema haitiano hablamos tanto de tantas quejas y de tantas cosas que nos pasan el dominicano de aquí de allá no escapamos a estos problemas sin embargo señores quise traer este tema me encantó el tema de la tecnología y los niños porque realmente quería sacarlo un tanto de todos esos temas que durante dos semanas hemos estado ahí cambiar un poco y variar y dedicarnos hoy a nuestros niños los futuros hombres del mañana aquellos hombres y mujeres que serán nuestros presidentes aquellos hombres y mujeres que serán nuestros contables periodistas camarógrafos publicistas relacionistas señores aquellas personas profesionales pero debemos de ayudarlos ayudarlos porque no escapamos a los males es cuestión de prepararnos para enfrentarlos así mismo es pásenla bien mañana aquí a la misma hora recuerden que en la noche estamos en buena noche con más informaciones a la misma no escapamos a la misma